La banda no ha dejado Le digo el pito a la caja Le faltó tiempo pa' contestar Tará, 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 pa' que el bombo se anima Chimpún, catapún, chimpún, catapún, chimpún Y era el bombo con inquietud Llamando a las dos guitarras Que ya saca, volverá, no que hay que ensayar Búscate a doce para cantar Que vamos pa'l teatrofaria El paso doble renace en septiembre Para que mi gente lo haga Y a mi mando El paso doble que es la melodía Que le da la vía A don tres por cuatro Paso doble El que tiene a la faqueta Y a la masa suspirando El que siente una caricia Cuando suena un platillazo El que grita cada año Que su tiempo no pasó Paso doble Se unen los instrumentos Y la adorno conmigo Dando un paso doble nuevo Los latidos de febrero Latidos de un pueblo Y de mi corazón Rafa ¡Gracias!